hola amigos bienvenidos a mi canal amigos amigos vamos a hacer este vídeo de decoración del recibidor en navidad vamos a ver cómo nos queda esta parte de la casa para esta fecha cómo la vamos a decorar yo le muestro cómo está ahora solamente puesto en la pared estos dos adornos de estrella con esos cacabeles puestos en rojo aquí en la pared y y ya ven como también recibidor está limpio no tiene nada he quitado todo lo que había y vamos a empezar a decorarlo a ver cómo nos queda amigo esta idea que utilicé de terreno y lo puse con esta vela en dorado miren qué belleza de vela en color dorado y miren ese reno hermoso con toda esa con la menta hermosa como tiene solamente coloque algunas esferas así suelta y puse este árbol también con tono dorado y blanco y aquí coloque este gnomo que pone navidad y miren cómo se ve esta idea de ésta este recibidor con ese hermoso reno es una belleza de reno miren qué bonito esta es una pieza que se puede comprar y es para toda la vida amigo porque esto eso no se rompe miren cómo es y esto lo guarda y te sirve para años y años y puede hacer diferente tipo de decoración con ella yo voy a ponerle alguna diferente con él para que vean qué hermosas ideas se pueden hacer con ese reno miren cómo se ven y vamos a continuar con estas ideas a ver cómo nos sale esta idea amigo es totalmente rúdicas todo lo que van a ver aquí es en madera o en yutes alguna de las piezas que hay todo natural amigos miren ese pino en puro yute como es este pequeño que está aquí de madera yo quise poner un poco de color colocando esa casita ahí y aquí vean este otro pino pura madera aquí puse este sintético y lo puse detrás para dar un poco de color solo puse este muñequito de nieve también aquí y este también es de madera este también es pura madera miren cómo se ve esta idea decoración de té recibidor de navidad y miren cómo se ve son hermosos colores y lindas ideas para mi siguiente idea utilicé reno de nuevo quise usar el reno para ponerle estas hermosas velas en color verde en forma de pino miren qué belleza de vela miren ese reno hermoso puse algunas piñas aquí esta flor de pino puse algunas en el suelo de de la repisa para dar un toque así más rútico aquí puse estos nomos de papá noel con esta alegría aquí esta letra que pone aquí y puse estos ramos de pino para dar ese toque verde también pero no me digan que no es una belleza miren cómo se ve este recibidor el reno es precioso y las velas son hermosas se ve majetuoso es muy bonito reno vale la pena pagar por él es un poco caro pero vale la pena porque se le saca mucho beneficio amigo miren cómo se ve este recibidor con ese hermoso reno y esa vela hermosa en ese color me encanta me encanta está muy bonita en esta siguiente idea coloque los reno en ese color burdeo y coloque pura casa miren esta iglesia hermosa con solos es y pura casita coloque con esta guinarda en dorado y debajo con lo que este rom camino de mesa en color verde con dorado también y coloque pura casita con luces todas miren cómo se ve esta idea miren cómo se ve esta idea también es fabulosa muy bonita con todo estos colores entre dorado y el blanco y el rojo y con un poco de verde los reno en color burdeo están hermosos también muy bonito y miren cómo se mira este recibidor decorado para navidad amigo esta siguiente idea amigo la coloque todas en color rosa está todo en color pink aquí puse esta vela que son leg y miren cómo quedó con mi reno hermoso en la parte de abajo coloque camino de mesa en color azul y plata y puse y puse esta flor de pinos aquí algunos pinos en color rosa a ver que enfoque que enfoque la cámara un poco estos son en color rosa y puse este gnomo también en color rosa aquí y toda la idea está en ese color amigo en el rosa en el rosa esta vela la puse esta pequeña delante porque no tenía una grande igual pero creo que así se ve mejor que ponerla todas iguales creo que así está mucho mejor se ve mucho más bonito miren qué belleza de reno con toda esa cornamenta hermosa para decorarla es una belleza de reno miren cómo se mira toda esta idea en color pink es hermoso color y muy bonito queda esta idea va de rojo amigo no podía faltar el rojo en navidad así que ahora le muestro cómo quedó esta hermosa idea en rojo rojo y blanco y algún toque de verde que le puse aquí tengo esta vela son led también pero son no son como la otra que está un poco baja y se pueden ver pero no me había dado cuenta que solo tenía cuatro en tamaño grande así que puse esta roja que una vela natural no es led y la puse así pequeña como la otra tengo mi hermoso reno en color plata con lo que alguna manzana que la tengo de varios años que son de ikea con flor de pino y aquí con lo que todo esto papá noel cargado de árbol y regalo con esas luces y al fondo puse un cacanoes con un árbol en verde también y coloqué el ferpudo este como yo le llamo en color blanco miren como se ve esta hermosa idea en rojo con este rojo hermoso miren como se ve este reno vale la pena comprarlo amigos se lo aseguro miren que hermoso colores y como se ve la idea muy bonito esta idea quise mezclar el azul aquí con todo hice una mezcla de color y miren como me quedó puse esta guinarda verde y algunas esferas en diferente color también coloqué algunas casas con diferente color igual la iglesia allá al fondo hermoso y aquí puse esto muñequito de nieve en color azul lo 3 al fondo puse un árbol en cristal color cristal y aquí tengo esta ave que de verla da frío el frío que tiene la pobre miren como se ve esta idea con pura casita y las esferas y esta tiene una mezcla de color miren como como quedó y aquí y aquí amigos coloque la vela en color blanco y miren como quedó esta decoración en este recibidor con todos estos colores hermosos entre el blanco y rojo aquí aquí tengo tengo mi ciervo preferido y lo puse con puras velas blancas en forma de pino todas miren en la parte de abajo coloque este camino de mesa en color beige coloque esta pequeña casa este árbol blanco con luces y una estrella dorada al fondo tengo este muñeco de nieve otra casita más y aquí puse esta diquea con ese árbol dentro y algunas piñas flor de pino que puse por aquí miren como se mira esta idea de este recibidor en navidad en tono neutro que le parece amigo esta idea quise mezclar colores entre el rojo el beige el verde y el plata color plata vamos a decorar en color plata miren esta cherry con esta hoja de pino puse estos ramos aquí en esta base color blanco y coloque el gnomo pequeño en verde debajo aquí puse este árbol en color plata y sigo con los cascabeles aquí en esta estrella aquí puse este gnomo grande tengo este pequeño pequeño erfo y aquí puse puras velas en color plata en portabelas de diferente tamaño y coloque estas hojas en blanca y algunas esferas en plata adentro y el camino y el camino de mesa lo puse en rojo ese rojo de navidad con esos cuadros mezclado con el verde miren miren como se ve esta idea de esta decoración de este recibidor en color plata la vela son en forma de pino como la demás solo que estas son en color plata y miren como se ve esta preciosa idea con estos colores en este recibidor amigos de esta idea quise mezclar otra vez rojo con el verde y blanco y miren como le puse aquí puse estos conos en forma de pino en color rojo y puse el pequeño elfo aquí sentado porque no tenía cinco de los de color rojo para ponerle así que se me ocurrió poner el elfo aquí delante sentado y todas las partes de abajo puse puros pinos verdes y algunas piñas flor de pino miren este árbol es de madera y miren como lo han pintado en verde con blanco y dorado puse aquí el pequeño panzón de nieve también con su pino delante y dejé las ramas con las cherry por aquí y miren como se mira como se ve toda esta idea de decoración de navidad es este recibidor miren que bello se ve hermoso en esta idea puse color rojo con dorado miren esta flor de pascua en rojo y dorado con algunas ramas también en dorado aquí tengo la iglesia que tiene una mezcla de color también y aquí puse tepino en rosa con dorado el gnomo igual aquí y en esta parte tengo algunos arbolitos en rosa y las piñas y aquí a mi reno le puse estos pinos son pequeños en color rosa y puse este más grandecito aquí delante miren como se mira estos colores hermosos en esta decoración de recibidor de navidad miren que bonito colores como se ve hermoso colores bueno amigos aquí he llegado al final del video yo espero que les guste todas las ideas que les he dejado por aquí son muy bonitas bien simple porque toda la he hecho con vela y he mezclado los colores y son colores hermosos en la navidad y ya saben que va de color todo así que le he dejado varias ideas aquí para que ustedes elijan cuál de ellas les gusta más déjenme saber cuál es su favorita y déjenmelo en los comentarios cuál de esta idea es su favorita y nada no se olviden suscribirse compartir mi canal que así como me ayudan amigos suscríbanse ahora lo dejo con el contenido para que vean cómo me quedó esta idea aquí puse dejé la flor de pascua que había con los ramos en dorado una mezcla al fondo tengo una nomo pequeña en rojo y dorado he puesto los árboles en dorado detrás la iglesia que está aquí delante y algunos árboles de pino pequeño y las piñas que están aquí al fondo tengo dos árboles en dorado también y aquí en esta parte tengo mi reno y no quise dejar de poner estas hermosas velas son mis favoritas las que más me gustaron son esta verde están hermosas aunque todas están bonitas pero esta verde es tan genial como han quedado miren qué belleza quise terminar el video con ella porque me parecieron muy bonitas yo espero les guste porque son ideas muy muy bonitas miren qué belleza de recibidor llama la atención desde que entran con esas velas hermosas ese reno se ve majestuoso con con toda esa vela en esa colgamenta que tiene es hermoso espero les guste que ustedes disfruten también con todo este contenido porque está muy muy bonito amigo amigo nos vemos en el siguiente blog disfruten de este video y sigan sigan conectado que le voy a seguir subiendo más cosita amigo y sigan y sigan